Muy buenas, soy Borja Girón y en este video tutorial voy a enseñarte a crear un bot con la herramienta AmoCRM para que cuando alguien nos deja un comentario o nos manda un mensaje con alguna palabra que nosotros elijamos le responderemos de forma automática con los mensajes que hayamos configurado. Por ejemplo, si estás en mi cuenta de Instagram, yo en mis carruseles, pues suelo hacer publicaciones en formato carrusel y al final te digo, escribe libros en este caso o gratis en los comentarios y te mando acceso a todos ellos con descuento. Es una estrategia muy interesante que te puede ayudar a gestionar de forma automática los leads, estos contactos, tenerlos dentro de la sección de leads y poder contactar con ellos en un futuro, como hemos visto en el tutorial que también te dejo en la descripción y además generar más engagement porque la gente comenta. Así que es una estrategia perfecta. Bueno, para ello entramos en nuestra herramienta de AmoCRM, te recomiendo que veas el tutorial que te dejo abajo también en el que hago una visión general de todo ello y nos iríamos a ajustes. Por aquí herramientas de comunicación, todo esto lo puedes hacer con Instagram, con WhatsApp, etc. Y aquí vamos a crearnos un nuevo bot. Nos deslizamos hasta elegir verificar los mensajes entrantes por palabras clave. Esto quiere decir que establece acciones basada, basada, basándose en las palabras que están en un mensaje del cliente. Perfecto. Le daríamos a aplicar y aquí ya me lo genera por defecto. Hasta que recibe un mensaje, en concreto, un mensaje con la palabra, vamos a poner por aquí, gratis. Pero también vamos a ponerlo, porque distingue entre mayúsculas y minúsculas, gratis. Y aquí agregar siguiente condición. Si te fijas es o gratis, o sea, que escriba la palabra gratis en minúscula, o la escriba en mayúscula, o la escriba, vamos a poner todo en mayúsculas. Perfecto. Así distinguimos más o menos. Si vemos que nos mandan algún mensaje y lo ponen de otra forma, podríamos entrar aquí de nuevo, editarlo y añadir más condiciones. Muy importante porque aquí es gratis y otra cosa. Esto podríamos ponerlo para que también nos ponga gratis. Sí, por favor, por ejemplo. Pero en este caso me da igual. Vale, una vez hecho esto, le daríamos a agregar siguiente paso. Y en este caso vamos a poner un mensaje. Perfecto. Pues por aquí lo que podemos hacer es poner genial. Aquí tienes el acceso. Podemos poner al curso gratis. Vamos a poner al curso gratis. Y pongo la url. Triunfa con tu blog punto com. Perfecto. Yo no recomiendo utilizar estos botones porque algunas personas no tienen la última versión de WhatsApp, de Instagram y puede que no funcionen bien. Así funciona perfecto. Y aquí ahora lo que tenemos que hacer es también agregar siguiente paso. Lo que voy a hacer es este abajo del pará del 6 bot, bajarlo, este subirlo un poco para que quede visualmente mejor. Y ahora agregar siguiente paso nos iríamos a ir a otro paso. En este caso al mensaje 5. De forma que si pasa esto o esto o esto, manda este mensaje. Aquí vamos a hacer lo mismo. Ir a otro paso al mensaje 5. Podríamos agregar más. Por aquí podríamos poner una pequeña pausa hasta recibir. Si nos escribe, en cuanto nos escribe le podemos poner otra cosa o un temporizador y mandarle otro mensaje. Pero en este caso con esto sería suficiente. Le damos a borrar. Podríamos poner parar el 6 bot aquí. Nos vamos por aquí y parar el 6 bot. Con esto sería suficiente. Pero bueno, yo lo voy a dejar así en abierto porque seguramente lo modifique. Pero así simplemente tendríamos esta opción. Si alguien nos pone la palabra gratis, automáticamente se le va a mandar el mensaje. Podríamos poner un tiempo por aquí. Pero bueno, genial. Aquí tienes el acceso al curso gratis. Y le ponemos el enlace. Le damos a guardar. Aquí ahora la configuración del disparador cuando un mensaje es recibido. Bien. Podríamos poner elegir a quién, en qué momento, a alguien que llega a la fase de presupuesto. Bueno, con una etiqueta que hayamos marcado, etc. Y cuando quieres que esté activo. Y por aquí dejar el mensaje sin respuesta. Yo lo voy a dejar como que lo he respondido. Mensajes del 6 bot responde. Se marcan como no respondidos. Pero en realidad sí que le he respondido y no quiero andar mirando este tipo de mensajes porque ya he cumplido. Le daríamos a listo. Perfecto. Así de sencillo. Ah, vamos a ponerle el nombre. Por aquí, por ejemplo, palabra gratis. Y le damos a guardar. Genial. Ya estaría. Ahora daríamos, bueno, aquí ya no hace falta darle a guardar. Que esto está así fenómeno. Y lo que tendríamos que hacer es entrar con una cuenta nuestra. Una que tengamos de pruebas. En la cuenta que tengamos configurado. En este caso en arroba borjagirón. Yo tengo otras cuentas de prueba. Y dejar un comentario o mandar un mensaje directo con la palabra gratis para ver que funciona. Así de sencillo. Espero que te haya ayudado este pequeño tutorial. Recuerda, en las notas de este vídeo, en la descripción, te dejo más enlaces. Y mira, justo ahora acaban de dejar gratis. Así que así puedo comprobarlo que está funcionando este bot. Así que muchísimas gracias. Y nos vemos en próximos videotutoriales. Bueno, aquí vemos las sesiones que están activas, los lanzamientos que se han hecho, la tasa, etc. Bueno, muchas gracias. En el videotutorial genérico te explico cómo he creado este de bienvenida de curso gratis también. Así que nada. Un fuerte abrazo y nos vemos en próximos vídeos. Recuerda seguirme en Instagram, arroba borjagirón. También probar Amo CRM que tienes 14 días de prueba gratis. Y es una pasada porque puedes transformar tus mensajes directos en dinero gracias a este tipo de estrategias. Y sincronizar con WhatsApp, con Facebook Messenger, con Telegram, con un montón de herramientas, emails, etc. Es una pasada esta herramienta de Amo CRM que puedes probar gratis desde el enlace que te dejo en la descripción. Un fuerte abrazo y hasta pronto.